Bueno, el hijo bueno a su casa vuelve, bienvenido a Disla. Joaquín Disla es psicólogo, psicoterapeuta y especialista en finanzas personales. Con Disla hoy nosotros vamos a hablar de un... Tengo miedo. De un tema recurrente, Disla, porque tú utilizas el conocimiento que tienes de finanzas personales para manejar, o sea, el conocimiento que tienes de finanzas personales o el conocimiento y el entrenamiento de psicoterapeuta que tienes en beneficio de uno de los temas más frecuentes, más complejos y más actuales en la relación de pareja, el dinero. Eso es... El dinero. Es el tema más difícil. Entonces digamos que el amor los une y el dinero los separa por mal manejo del dinero, por deuda, por un montón de cosas. Le adelanto, si usted está en contacto con nosotros, que Disla nos pone paño tibio. Entonces es muy probable que usted quiera escuchar y no repetir. Tú sabes que también es una de las diferencias familiares más marcadas. Pero hoy nos circunscribimos al manejo de dinero en la pareja. Ay... Vamos arriba, Disla. De eso que se pone luego cuando viene para la oferta. O sea, debemos ponernos de acuerdo, debemos hablar, debemos crear protocolos, debemos crear un manual de procedimiento en manejo de finanzas de la pareja, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo. Bienvenido de nuevo, Disla. Con ustedes, un verdadero placer y un gran privilegio. Un paréntesis. Como decía ese gran cantante, don Pedro Vargas, terminaba siempre siendo muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Lo cierto es, Soyla, que ya desde la década pasada en los Estados Unidos se llevó a cabo una investigación que determinó que de cada 100 parejas que se divorciaban, 80 lo hacían por el problema económico. ¡Guau! Yo diría que hasta... ¡Guau! Y hasta un poquito más... Nosotros no tenemos esos datos porque no llevamos esa, tú sabes, esa estadística. Pero hubo una situación muy particular, bueno, eso no fue en el siglo pasado, fue en este tiempo, a principios de este siglo, creo que fue la debacle inmobiliaria. Sí, eso fue al principio del 2000. Que generó una forma diferente de relacionarse a las parejas. Había parejas que se separaban y se tenían que quedar en la misma casa. Porque no tenían con que separar. Y había parejas inclusive que tomaban la decisión, o sea, el que tú, una inversión de roles, el que tú trabajes y los niños los cuides, ¿quién de los dos gana más? Entonces, bueno, ganas más la mujer, bueno, pues vete tú y trabaja y yo me encargo de la casa y de los hijos. Sí, estamos hablando en parejas, en parejas hay temas y hay temas. Ok. Y el dinero es un tema en la vida de la pareja. Es un tema. Exactamente. Entonces, fíjense que cuando estamos diciendo que de cada 100 parejas que se divorcia, 80 lo hacen por problema económico, estamos hablando que verdaderamente es un tema impactante en la vida de la pareja. ¿Por qué es tan difícil? ¿Falta de intimidad? ¿Por qué es tan difícil? No, 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 fíjate. Lo que pasa es que en este mundo capitalista en que nosotros vivimos, nacimos y vamos a morir, es decir, producir dinero te cuesta. Y mucho. Y mucho. Aún cuando tú lo hagas de manera turbia, aún te cuesta. O sea, no es rascándote que tú lo consigues, no, ni en una cama. En algunos casos tienes que poner tu vida para eso. Entonces, ganarlo, producirlo te cuesta. Y en algunos casos el dolor por producirlo es muy grande. Cuando te unes a una persona en vida de pareja, se supone que debe salir a flote una de las características antropológicas de nosotros, los seres humanos, que plantea, nada vivo vive solo. Ok. Y eso es así. Sí, sí, sí. Nada vivo vive solo. Por naturaleza el ser humano es gregario. Claro, claro. Incluso el mismo texto a los bíblicos lo dice, dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo. O sea, por cualquiera que tú lo mire, el punto de vista antropológico, bíblico, teológico, el punto de vista sociológico y psicológico, plantea que nosotros no fuimos creados para vivir en soledad. Si no fuimos creados para vivir en soledad y hay una independencia, una interdependencia, una dependencia mutua, y ambos no necesitamos, se espera que ambos miembros de la relación de pareja sean considerados los unos con los otros. Eso es así. Entonces ahí viene el problema del dinero, que cuando te topas con una persona que no te considera con el dinero que tú produces, que tanto te cuesta, tú terminas sintiendo que estás durmiendo con él. Enemigo. ¿Cómo te desconsideran el dinero que te cuesta producir, Dizla? No, lo primero que hay que hablar no es cómo te consideran, sino lo que te cuesta. Cualquiera de ustedes hable de que hay días que uno realmente no quiere salir de su casa ni levantarse. Pero uno por compromiso y por responsabilidad. O sea, hay días que tú no quieres. Y hay sociedades que te lo hacen, por ejemplo, cada vez más difícil, Dizla. En este país ganas 5 pesos. Te cuesta. Hay que trabajar como si tú fueras a ganar 500, pero te estás ganando 5. O sea, te cuesta. Tú lo dices. Tú sabes lo que yo me he fajado para poder producir estos chelos. O sea, es que hay un precio que tú emocionalmente tienes que pagar por producir ese dinero. Exacto. Ahora, cuando lo produces y te unes a alguien que no te considera y que no valora y que no se da cuenta de lo que a ti te cuesta producir, entonces te empiezas a sentir desconsiderado. Y uno de los elementos, uno de los ladrones de la vida de la pareja es el elemento de sentirme desconsiderado por mi compañero o compañera. Y la desconsideración, ahí voy con tu pregunta, empieza. Cuando tú empiezas, no a gastar, no. Porque hay que hacer una diferencia entre gastar y malgastar. Para usted estar vivo, usted tiene que gastar. Claro. Usted lo que no debe hacer es mal... Gastar. Gastar. Cuando te das cuenta que esa persona con quien tú estás caminando, que decidieron caminar como pareja, cuando te das cuenta que esa persona no valora tu esfuerzo y malgasta el dinero que a ti tanto te produce, inmediatamente tú empiezas a decir, ¿dónde está el amor que me tiene? Pero pregunta, Dizla, ¿cómo empezamos a hablar del tema como pareja entonces? Porque hay que ver estados, estados y estratos de la pareja. ¿Cuándo? Por eso que digo cuándo. ¿Se toca ese tema? Porque si es el muy principio de la relación, tú puedes pensar, este te ha interesado. Bueno, pero es que no es malo. No es malo. O sea, no se trata de qué yo hago con mi dinero. ¿Cuándo y cómo? Es qué hacemos con nuestro dinero. Cuando ya somos parejas. Pero es que antes de llegar a nuestro jefe, por separado, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo me comprometí, de las primeras cosas que yo hice, yo fui donde Dizla y nos sentamos nosotros dos. Para mí lo económico es transparente. Yo, Fran, sabe lo que yo gano, cómo lo gasto y dónde, o sea, yo con eso no tengo miramiento. Transparencia. Yo soy muy transparente. Del otro lado, un poco reservado. Por supuesto, estamos hablando de una relación ya formal. Pero ahí está mi pregunta. No constituyas una pareja, que no es un tema que tú haces con una persona con la que tú tienes una relación de salir, de juntarse. No, claro, no, claro. Pero por eso estamos hablando de pareja. Ya hay un compromiso. Por eso pregunto. Porque hay que ver, por ejemplo, si somos una pareja joven, que no estamos conociendo, hablar de dinero, no es lo mismo que, por ejemplo, una pareja como usted, jefa. No, pero es que ya no estamos hablando de nos estamos conociendo. Estamos hablando de que hay una formalidad. Sí, sí, hay un compromiso. Por eso te lo dije, hay un proyecto. Hay un proyecto. ¿Cómo empezamos? Hay un proyecto. El qué, cómo, cuándo y dónde. Desde qué momento uno debe empezar como pareja a tocar el tema dinero. No, desde el momento, como dijo Solia, desde el momento en que se asume que lo nuestro es un proyecto a largo plazo. Exacto. Y que ambos nos vamos a comprometer. A partir de ese momento se debe poner sobre la mesa. Pero qué pasa, contestando eso, de poner el tema sobre eso, que también hay un elemento, aparte de lo psicológico, aparte de dinero, hay un elemento que tiene que ver con lo que se denomina el elemento de la vergüenza. ¿Qué hay que decir con eso? Que hay personas, miembros de la pareja, que le da vergüenza que el otro sepa cuánto gana, por mucho o poco. ¿O cuánto debe? Bueno, este todavía es más profundo. Ese es más profundo. O cuánto debe, o cuánto debe, y hay muchas mujeres que no tienen el conocimiento de que cuando usted está casada con un hombre, o cuando un hombre está casado con una mujer por comunidad de bienes, usted debe la mitad de lo que ese tipo debe. Sí, sí. Usted debe la mitad de lo que ese tipo debe. Pero ahí viene la situación, Zoyla. Es el elemento que desde que se inicia la relación debe haber transparencia. Y yo no debo sentirme mal de poder decirte a ti cuánto, fíjate, le voy a poner dos ejemplos. Conozco un caso de una persona que le dijo a su compañera cuánto ganaba. Lo que él ganaba con relación a lo que ella producía eran 15 veces, 10 veces. Ella ganaba, digamos que era unos 12 mil pesos, y la persona ganaba entre 150 mil. Ok. Wow. Esta persona fue honesto y le dijo a ella, para que se sintiera, para que ella viera lo que era la apertura que tenía. Le dijo cuánto ganaba. Él lo hizo con buena intención. ¿Cómo lo sintió ella? Me quiere aquerociar. Es verdad. Ok. ¿Me entendiste? Ok. 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 Ahí voy. Ella se sintió que se lo estaba diciendo, no con la apertura con que él lo dijo, sino porque me quiere aquerociar, y me quiere hacer ver... Es que yo soy menos que él. Exactamente. Es que cuando tú ganas menos en una pareja, tú vendes ventaja. Cuando tú te juntas con una pareja, lo recomendable, cuando se trata de hablar el tema dinero, lo recomendable es buscarse un mediador. Y que esa conversación sea dirigida hasta que quede claro qué es lo que yo quiero, cuál es mi intención. No ofende eso. Inicialmente, inicialmente se le dice, traten ustedes de echarle mano a sus recursos y no tengan que buscar un intermediario. Ok. Entonces luego, si no logran ponerse de acuerdo por H o por R... Ok. Entonces vengan donde alguien. Sí, porque sí. Que no es un referee, es un mediador. Un mediador. Entonces, porque hay que darle la oportunidad a los miembros de la pareja. O más que un mediador, es un moderador. Sí, una persona que te guía, que... Para que nos podamos escuchar. Sí, 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 claro. Exacto. Pero de inicio, la idea es que ellos puedan desarrollar y echar mano a sus recursos relacionales para ponerse de acuerdo sobre el tema dinero. Lo que pasa, insisto, Zoyla, que es un tema espinoso, porque te repito, esta persona queriendo ser honesto, dijo, y la mujer lo sintió como un... El otro punto es la inversa. No te digo, el hombre, no te digo cuánto gano, porque me voy a sentir mal delante de ti, que ganas ella, seis o siete veces más que él, y entonces se queda con el dinero y no dice la información. El tipo gana poco. Y la mujer gana mucho. No lo dice por también un elemento de vergüenza, para que no me vaya también a sentir mal. Yo sé... Me doy a entender. Voy a publicidad, este tema es sumamente interesante. Demasiado, suma, sí. El tema del dinero y la relación de pareja. Bueno, nosotros tuvimos un momento que abrimos el teléfono y preguntamos por qué tú dejarías a tu pareja. Por dinero. Y fueron muchas las respuestas que iban por ese mismo tenor. Claro, es un tema. Por un tema de dinero. Es un tema. Venimos.